Aprenderás a leer y escribir como los dragmanes y los granjeros. La recomiendo, es buenísima la película, pero salgo llorando, así que sí, sí, no, pero es muy muy buena, muy emotiva y de mucha fuerza. Ella llorará, qué llamas. Por taneta de la mujer en diferentes situaciones, sobre todo en el amor hacia adelante. Buenos días. Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller. Hola. Eh, mi tesoro. Quiero jugar, me toca a mí. No, vamos, ya llevan tus precios. Eh, chicos, para allá, por favor, ¿queréis dejar de pelear? Es muy dura y muy emotiva, pero me ha encantado. Una delicia. Es que no tengo palabras, es impresionante, como están diviniladas todas las historias. Es una película fantástica, parla de tres dones que son tres heroínas. Y vos recomiendo que anebo aburrela. Todo el mundo tiene que venir a verla. Es la historia de tres mujeres que confluyen en una historia magnífica. Vais a ver la mejor película y la más emotiva que nos deja el 2023. Una maravilla, vaya, muy emotiva. Y además, como se cierra el círculo desde el principio, eso va viendo. Los variadores debaten sobre la naturaleza exacta de sus orígenes, pero para muchos, las amazonas siguen siendo un misterio. ¡No! 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 ¡No!